Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este programa En Casa Aprendemos con Buen Comienzo. La invitación es por favor, si están ahí con sus pequeños, si están en la casa, llámenlos para que se sienten con ustedes a ver este maravilloso programa y a realizar las actividades que tenemos siempre, cada día preparadas para ustedes. Bueno, y estoy por acá con la profesora de inglés, con la que realizamos una actividad la vez pasada y espero que muy juiciosos todos hayan hecho la tarea porque hoy vamos a practicar. Recuerden que el inglés es de repetir y de repetir, entonces hoy vamos a hacer otro ejercicio con unas palabras claves que ella nos enseñó la vez pasada. Ana, qué rico que estés de nuevo con nosotros. Gracias Pau por la invitación. Bueno, hace la última vez que hicimos el programa habían quedado una tarea muy importante y era recortar con revistas o recortar y pegar ciertas palabras que era como papá, hermano, bebé, ¿cierto? Espero que todos juiciosos en casa hayan realizado la tarea. Entonces, como la idea es utilizar materiales que estén en la casa, una vez más, vamos a mostrar la actividad anterior, ojalá hayan hecho la tarea, no tiene que ser cartón, si no tienen cartón pueden utilizar papel, por ejemplo para la actividad de hoy que cree un rompecabezas. Yo lo que hice fue pegar dos papeles para que se quede como más fuerte, más duro, exacto. Entonces, usualmente queremos utilizar los mismos materiales y simplemente crear diferentes actividades para que jueguen con los niños en casa, ¿listo? Los mismos materiales. Vamos a utilizar el colbón, las crayolas, papel, tijeras, cartón si tienen, también para que lo reciclemos. Y entonces podemos repasar una vez más la actividad de tarea que quedó, ¿listo? Entonces, era recortar cartoncitos y como es un juego de memoria o un juego de encontrar la pareja, entonces tienes que hacer dos de los mismos. Si no tienes revistas, pues dibújalo, miren. Mire que uno también puede sacar sus talentos artísticos, mire el hermano como me quedó bonito. Entonces, la idea es dibujar o recortar a todos los familiares. El papá, la mamá, la hermanita, el hermanito y el bebé. ¿Sí ven? Vea qué talento, no importa cómo nos quede. Bueno, entonces, ¿cantamos la canción? Cantemos la canción. Hágale pues. ¿Qué tal? Daddy, 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 where are you? Here I am, here I am, how are you? Mommy, 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 where are you? Here I am, here I am, how are you? Sister, 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 where are you? Here I am, here I am, how are you? Brother, 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 where are you? Here I am, here I am, how are you? Baby, 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 where are you? Here I am, here I am, how are you? Bueno, súper bien, mejor ya. Ese bebé le invita muy bien a usted, me encanta. Bueno, empecemos a hablar un poquito de pronto de la pronunciación. Entonces, daddy, 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 ere. Como con una ere. Muy bien, daddy, 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 muy bien. Ese es papá, papá, perfecto. Mommy, mommy, mommy. Y suena muy parecido al español, mommy. Sí, mommy. Uno muchas veces dice también mother, no. Es que mother es mamá, mamá. Pero la canción lo utiliza más como le llaman a los papás a los niños, mommy. Mommy, 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 excelente, bien hacer esa diferencia. Sister. Sister. Perfecto. Bueno, ahí tengo chulo. Muy bien. Brother. Perfecto. Brother. Muy bien. Y baby. Ese sí lo usamos coloquialmente. Sí, lo conocemos. En todas partes, así nos da para llamar al bebé, bebé. No es baby, mira. Sí. Entonces la idea es que cuando estén jugando, claro, entonces pueden guardar en una bolsita la mitad y si el niño es muy pequeño, entonces el niño puede jugar a encontrar la pareja. Encontrar, ¿qué sacó? Daddy. Entonces la mamá les ayuda a pronunciar como puedan. No tiene que ser perfecto. La intención es jugar con los niños en casa y practicar. Yo creo, Ana, que hay algo muy importante y es en esos primeros años la intención no es lo que tú dices, pronunciar perfectamente, no, es ir soltando. Que el niño vaya soltando y que no nos dé miedo porque, por ejemplo, a mí ya esta edad uno ya más adulto, más grande, créame que le da más dificultad y es como, ¿será que lo digo bien? ¿No lo digo bien? No. No, aprovechen en este momento a los niños para que suelten y quieran y que inventen. Ellos muchas veces, mami, voy a leer un cuento en inglés y empiezan a inventar palabras, a decir, yo creo que eso sirve para que ellos vayan despejando y es una clave también para que vayan soltando. Total, total. Entonces los niños pequeños que encuentren la pareja, ¿cierto? Y ya los niños más grandecitos pueden jugarlo como un juego de memoria, como expliqué la vez pasada. Lo voltean, yo me imagino que la mayoría lo hemos jugado y si no es muy sencillo, lo volteamos y los mezclamos. Ah, sí pues, porque así si no. Entonces los mezclamos y ya empiezan a jugar el juego de memoria con los niños más grandecitos. Excelente, es una actividad que pueden compartir en familia, sencilla y que además aprenden un poco del idioma. Un poco del idioma y se disfruta. Así es, listo. Juguemos ahí una partidita de memoria, a ver cómo me va, a ver cómo me califican ustedes. Empiezo. Hágale. Listo. Daddy. Muy bueno que repitan la palabra. Daddy. Bueno, vamos a ver, ay Dios mío. No. Sí, César, no. Sister. Oh, no, no, no. No, no, no. Lo volteamos y lo hago yo. Oh, gané. Checha de vida. Eso es trampa, eso no se vale en las casas, en las casas no se puede hacer trampa, hay que jugar seriamente. Bueno, profe, tenemos otra actividad porque además vamos a dejar tarea. Entonces, una vez más, cosas que se encuentran en casa. Yo pegué dos hojas de papel para que me quedara más fuerte. ¿Y qué? La idea es que todos en la familia participen. Que el niño grande corte, que el niño del medio dibuje y la pequeña pinte. O como lo quieran hacer en casa, pero que todos participen. Que mire, esto fue algo que hizo una persona muy talentosa que conozco un dibujo. Esa fui yo. Está el hermanito, brother, daddy, mommy and sister. Lo dibujan y lo cortan. Si es para la niña pequeña, entonces lo cortan poquito para que ella pueda tomar turnos. Pueden tomar turnos creando el rompecabezas. Entonces, antes de cortarlo en más pequeños, la niña pequeña puede crear este y jugar con este un ratico. Cuando se canse, lo pueden cortar otro poquito. Pueden cortarlo otro poquito y ahí están las palabras claves. Es decir, estamos aprendiendo mamá, papá, hermano, hermana. Y entonces dibujan a cada uno de los miembros de la familia. Es más, si tienen la familia más grande, mejor la abuela, la tía, el primo. Ahí les toca un poquito más de trabajo. Y entonces hacen el dibujo más grande. Y queda mejor para poder encontrar las piezas también. Muy bien. Listo. Entonces, cortamos y hacemos el rompecabezas. A ver, un momentico acá. Pasamos así. Y ya buscamos la colita de la niña. Por acá está. O sea, el sister. Muy bien. Y acá falta un pedazo del daddy. Y el del brother. Ahí está. Completamos nuestro rompecabezas. Que en inglés se dice... Paso. 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 Muy bien. Así es. Bueno, ahí vamos aprendiendo todos esos temas de inglés. Bueno, profe. Recomendaciones para nuestros niños. Y que les repitamos la tarea que queda para el próximo programa. Porque ya me voy con un cuentero que ustedes no se imaginan. La tarea es que pongan a los niños a dibujar. Pueden crear varios rompecabezas. No tiene que ser uno solo. Entonces, es dibujar a los miembros de la familia y practicar las palabras. ¿Nos vamos con la canción? Nos vamos con la canción para yo irme a recibir al cuentero. Dígame a qué niño, a qué padre de familia no le gustan los cuentos. Lo mejor. Lo mejor. Daddy, 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 daddy. Where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Mommy, 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 mommy. Where are you? Here I am. Here I am. How are you? Brother, 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 brother. Where are you? Here I am. Here I am. How are you? Sister, 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 sister. Where are you? Here I am. Here I am. How are you? Baby, 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 where are you? Here I am, here I am, how are you? Definitivamente la del bebé me encanta, esta profe me hace reír mucho con estas actividades. Profe, la dejo por acá, usted recogiendo todas sus cositas y pensando la próxima actividad que tenemos de inglés. Y yo me voy a ir a recibir a otro invitado que tenemos en el día de hoy, se trata de Camilo, un cuentero. Y vea, ya estaba todo entretenido jugando, no lo puedo dejar un ratico quieto porque acá todos se convierten en niños. Dicen que todos los adultos tenemos un niño interior y yo creo que es así. Bueno, Camilo, cuénteme de ti, qué haces, de dónde vienes para que todos sepamos por qué es un cuentero tan reconocido. Les cuento un poquito, yo vengo de la Secretaría de Gestión y Control Territorial de un programa que se llama Gestores Territoriales. ¿Y qué es lo que hacemos? A través de los cuentos, cambiar la forma de pensar de las personas. Porque los cuentos son la primera forma que tenemos de transmitir información en el mundo. Bueno, y en este momento yo creo que a través de los cuentos también, digamos, se pueden unir las familias, pueden contar historias, pueden hablar de sus emociones a través de los cuentos y esto nos permite, pues obviamente, conectarnos más y además, experimentar la creatividad y potenciar la creatividad de nuestros niños. Los niños, como tienen esa capacidad de inventar historias, o sea, se meten en otro mundo, qué chévere poder despertar ese potencial. Hablemos, ¿cómo poder crear un cuento en casa? Claro que sí. Les voy a contar algunos elementos para que ustedes puedan crear un cuento desde cero. Si ustedes no saben ningún cuento, lo pueden crear con estos elementos, o si ya se saben un cuento, pueden hacer que este sea mucho más amigable y mucho más entretenido con ello. Uno de los primeros consejos es el lenguaje corporal. Hay dos síndromes opuestos. Uno es el bebé imaginario. ¿Cómo así? Hay muchas personas cuando hablan en público que empiezan a hablar y a moverse y gesticulan muy bien con una de las manos, pero esta mano parece enyesada y no se mueve en lo absoluto. Y hay otra que parece poseída por un animal salvaje. ¿Cómo así? Las personas hablan bien con una mano, pero la otra se empieza a mover de manera desordenada y no sirve para comunicar nada y como solamente comunica nervios. La mejor forma de unificar eso es el movimiento que hacemos con una mano, lo hacemos con la otra y eso sirve para recrear imágenes. Les voy a contar de mi sobrina. Mi sobrina mide 1,20, es flaquita, pero cuando ella se dibuja, se dibuja como una amazona de 1,90. Fuerte, guerrera y poderosa. Mi sobrina no existe, pero ustedes la pudieron imaginar en casa gracias a las descripciones que hice con mis manos. Bueno, en la casa de pronto hay un lugar específico que usted nos diga es mejor reunirnos en tal parte para contar un cuento, en la habitación, en la sala, ¿dónde poder contar un cuento? Los cuentos son espacios mágicos. Cuando a alguien se le está contando un cuento, es una oportunidad de sacarlo de lo que sea que esté pensando o lo que sea que esté pasando para que imagine una nueva realidad. Entonces hay dos espacios que son especialmente mágicos. La sala, porque es un lugar de reunión, y la habitación, momentos antes de dormir, para que el último mensaje que se lleve sea una conexión con los papás o con las personas que lo acompañan en casa. Bueno, y aprovechando que estamos en casa, tenemos herramientas, encontramos objetos, ¿qué podemos utilizar en la casa para hacerte el cuento? Algo más llamativo y, por decirlo así, no sé, dramatizarlo. Perfecto. Les voy a enseñar algo que se llama transformación del objeto. ¿Qué es eso? Es un objeto, sin importar lo que es, con el acuerdo que se genere con el niño, yo lo voy a transformar en lo que quiera. ¿Cómo así? Les voy a contar una historia. La historia es sobre un barco gigante, muy grande, muy imponente. Era el barco más grande que se había creado en la historia de la humanidad. Pero a las dos de la tarde, las olas empezaron a subir un poco. Y subieron más. Y subieron tanto que todos los habitantes del barco estaban mareados y el barco se hundió. Cuando se hundió, encontraron, mira que este objeto no es un barco, ni se parece en lo absoluto a un barco, pero lo transformamos para que en el acuerdo fuera un barco. Hagamos con otro objeto, que ni siquiera tienen que ser bloques. Podemos trabajar con esto. Esta es la historia de un príncipe. El príncipe era de mejillas rosadas, de rostro valiente y de piernas musculosas. Y el príncipe siempre cabalgaba a los reinos malejanos, pero un día llegó la bruja y la bruja lo secuestró. Y cuando el príncipe apareció, ya el príncipe medía mucho más. Sus mejillas rosadas habían perdido el color y una mirada triste y azul invadía su rostro. Miren que cualquier objeto, sin importar qué sea, si uno acuerda con el niño que sea ese objeto, eso va a ser. Si yo digo que esto es un barco y siempre lo comporto como un barco, y siempre tiene movimientos del barco, para el niño va a ser un barco. Si yo digo que se transforma en una casa, va a ser una casa. Listo. Yo tengo ahí una duda gigante y es, no todos nuestros niños o no todos tenemos esa habilidad que usted tiene de empezar a imaginar de una y contar la historia, pero de pronto algunos pequeños dicen, a mí me gusta escribir un montón. Entonces yo me siento en mi cuarto, en la sala y quiero hacer un cuento. Lo escribo y después lo comparto con mi papá, con mi mamá, con mi cuidador o con mis hermanos y empiezo a, digamos, a dramatizar o a ponerle como otras voces a esa historia. ¿Cómo hacer eso? Porque no todos tenemos la capacidad de imaginarnos y contar la historia tan rápido, pero sí de escribirla y de hacer como una especie de libreto para compartir en familia. Listo. Les voy a dar unos elementos que sirven para escribir un cuento de forma escrita, pero también de forma oral. Aunque hay algo que tener en cuenta, los paisas somos de una tradición oral. Es decir, si alguna vez hemos escuchado a una tía o una abuela contar una historia o un chisme por teléfono, vemos que hay un potencial de cuentero ahí que se puede desarrollar. ¿Cómo se cuenta una historia? Entonces vamos a hacer un ejercicio de improvisación súper rápido. Dame un personaje cualquiera. El que sea, entre más raro mejor. Un unicornio, un poni mutante, una silla que habla, lo que quieras. Un marrano volador. Un marrano volador. Dame un objeto. Cualquiera. Una silla. Una silla. Dame un lugar. Un palacio. Esta es la historia de un marrano volador. Los marranos voladores usualmente son los mayores cerdos y los más importantes en todo el reino de los animales. Por lo tanto, se sientan en una silla, en un trono muy importante y de ahí gobiernan todo el reino. Pero los marranos tienen un problema y es que tienen un enemigo natural y es los que hacen chicharrón y tocineros. Y los dos reinos siempre compiten entre sí, entre los reinos de los cerdos y los de las tocinetas. Pero hay algo que permitió hacer la paz. Miren que hay unos elementos comunes en todas las historias. ¿Cuáles son esos elementos comunes a momento de escribir? Uno, definir un personaje. Dos, definir un lugar donde se va a desarrollar la historia. Tres, definir un objeto con el que va a ser la magia o la transformación o con el que se va a desenvolver el cuento. Y cuarto, una intención, ser el más inteligente del salón, conquistar todo el mundo, aprender a nadar, tener el cabello azul. Con esos elementos se puede construir una historia. ¿Y qué tienen todas las historias? Volvamos a la escuela. Inicio, nudo, desenlace. Inicio, ¿dónde empieza la historia, los protagonistas y su reino? Nudo, el conflicto. ¿Qué tiene que lograr? Y desenlace, el final. ¿Consiguió la meta que quería o no la consiguió? Bueno, no todos los finales son felices, algunos sí, otros no. Ahí están la creatividad de los niños. Los invito para que vamos a unos mensajes institucionales. Y ya regresamos porque Camilo nos tiene un cuento. Entonces, todos ahí súper pendientes de la pantalla para escuchar el cuento que nos tiene Camilo. En casa aprendemos con buen comienzo y retomo el tema que estamos trabajando y es los cuentos, cómo elaborar cuentos en la casa con nuestros niños, cómo crear personajes, cómo imaginarlos, cómo luego recrearlos con objetos. Y para eso está conmigo Camilo. Bueno, Camilo, retomemos esos tipsitos que usted nos dio antes de salir a estos mensajes institucionales y es cómo elaboramos el cuento. ¿Qué tiene que tener en cuenta para que sea un cuento que tenga una buena historia? Les voy a dar unos tips muy rápidos. Entonces, uno, inicio, nudo, desenlace. Se presentan los personajes, hay un conflicto y hay un final de la historia. Segundo, que tenga un protagonista. Tercero, que tenga un objeto que sea el protagonista de la historia. Y cuarto, que tenga una intención. ¿Qué es lo que quiere lograr el protagonista? Y otros elementos desde la puesta en escena. Tengan varios objetos con los que puedan interactuar. Hagan variaciones en el volumen y en el tono para que sea más interesante y utilicen sus manos y su lenguaje facial para transmitir los sentimientos de los personajes. Bueno, ¿qué tal si nos vamos entonces con un cuento que usted nos tiene preparado para esta tarde para todos nuestros niños y televidentes que están súper conectados con el programa En Casa Aprendemos con Buen Comienzo? Perfecto. El cuento que vamos a tener hoy es uno clásico que todo mundo se conoce y es el de los tres cerditos. ¿Para qué? Para que los papás en su casa también lo puedan hacer. Pero le vamos a dar una variación y es qué mensaje queremos transmitir a los niños que construyan bien, que estén saludables, que estén en un lugar que van a vivir para toda la vida. Esta es la historia de tres cerditos. Que los tres cerditos ya estaban grandes, grandes, muy grandes. Estaban tan grandes que ya no cabían en sus casas. Entonces los papás le dijeron, vea, cada uno se tiene que construir una casa para que ya viva solo y en esa casa viva para toda la vida. El primero de los cerditos le encantaba el riesgo y arriesgarse y lo aventura. Entonces a él le gustaban las montañas y se fue a la montaña más alta, alta, más grande y al pico más alto de la montaña. Y ahí construyó su casa. Al segundo cerdito lo que le gustaba eran los pececitos. Muéstrenme cómo se mueven los pececitos. Entonces construyó su casa al lado del río. Y el tercer cerdito dijo, yo no me voy a arriesgar, yo voy a construir mi casa en un terreno que era fuerte y seguro. Cuando los tres cerditos terminaron sus casas, se empezaron a reír a cargajadas. ¡Jua, jua, jua, jua! ¡Jua, jua, jua, jua! Se rieron tanto que la lluvia los escuchó. Y creyó que se estaban burlando de ella y se enojó. Así que la lluvia dijo, yo veré, yo veré. Y esa casa, te derribaré. Y los cerditos se fueron corriendo a sus casitas. Y llegaron a la casa del primer cerdito que donde vivía en lo alto de la qué? Muy bien, de la montaña. Y allá él cerró su puerta, cerró sus ventanas. Y llegó la lluvia y dijo, yo veré, yo veré. Y esa casa, derribaré. Y empezó a llover con un dedito, con dos deditos, con tres deditos, con cuatro deditos, con cinco deditos. Y la casa que estaba en la montaña se derrumbó. Pero, ¿qué le pasó al cerdito? Se fue corriendo a la casa del hermanito. Que el hermanito, ¿dónde vivía? Al lado del río. Cerró la puerta, cerró las ventanas y llegó la lluvia. Y dijo, yo veré, yo veré. Y esa casa, derribaré. Y empezó a llover con un dedito, con dos deditos, con tres deditos, con cuatro deditos, con cinco deditos. ¿Y qué le pasó a la casa? Se derrumbó. ¿Pero qué le pasó a los cerditos? No les pasó nada. Y se fueron corriendo a la casa del tercer hermanito. ¿Dónde vivía el tercer hermanito? Muy bien, en un terreno que era fuerte y seguro. Cuando llegaron allá, cerraron la puerta, cerraron las ventanas y llegó la lluvia. Y dijo, yo veré, yo veré. Y esa casa, derribaré. Y empezó a llover con un dedito, con dos deditos, con tres deditos, con cuatro deditos, con cinco deditos. ¿Y qué le pasó a la casa? No se derrumbó. Porque está en un terreno fuerte y seguro. Así que la lluvia cargó sus energías. Cargamos todas las energías. Y volvió a decir, y llovió con un dedito, con dos deditos, con tres deditos, con cuatro deditos, con cinco deditos. ¿Y qué le pasó a la casa? No se derrumbó. Así que la lluvia sacó todas sus energías. Y por tercera vez empezó a llover con un dedito, con dos, con tres, con cuatro, con cinco deditos. Con cuatro deditos, con tres deditos, con dos deditos, con un dedito. Y se quedó dormido. Y cuando se despertó, se le pasó la rabia y se fue a dormir y a descansar. ¿Y qué le pasó a la casa? No le pasó nada. Y los cerditos aprendieron una valiosa lección. Y es no construir en los picos de las montañas riesgosas ni al lado de los ríos, sino construir en terrenos como fuertes y seguros. Bueno, un fuerte aplauso. Así como estamos en la casa, todos seguros, juiciosos, cuidándonos muy bien. Ahora sí entendí la importancia del lenguaje corporal. Es muy importante para transmitir emociones y sentimientos, en especial en los más chiquitos, que no tienen tanta experiencia leyendo sutilezas. Sino que si exageramos el rostro, ellos van a entender más fácil los sentimientos. Es decir, papá, si están en casa y van a leer uno de los cuentos tradicionales que todos conocemos, qué rico que le puedan meter como esa emoción para que nuestro pequeño también se vaya, digamos, metiendo en ese papel. Y tomando esa energía también que le transmiten los papás o los cuidadores o los hermanitos mayores. Claro que sí. Bueno, otro elemento clave en esto de hacer los cuentos es no utilizar palabras muy complicadas. Les voy a dar un ejemplo a ustedes. ¿Qué suena más natural? Yo adquirí un vehículo automotor en la gama de los escalas de grises o yo me compré un carro blanco. ¿Qué suena mucho más natural? Lo segundo, siempre busquemos utilizar palabras sencillas que conecten directamente con el corazón, pero también con los conceptos. Así es más fácil imaginar. Bueno, acá están todos los elementos para que en casa empiecen a imaginar, a crear cuentos, a soñar y a dejar que sus niños vuelen, vuelen, déjenlos volar esa imaginación, que eso es muy importante. Camilo, muchas gracias. Les cuento que este hombre, además de ser cuentero, que lo hace súper bien, es abogado, es publicista y tiene experiencia, a no especialización en gerencia social. Bueno, nunca imaginé que un abogado podía ser cuentero, por Dios, estoy asombrada, pero excelente. Muy bien, nos hizo pasar una tarde muy agradable con nuestros niños y acá bienvenido siempre. En Casa Aprendemos con buen comienzo, Camilo. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes también en casa. Bueno, los invito a que nos vamos con este video, un monstruo de colores. Esta actividad se llama el monstruo de colores. Esta actividad es muy linda porque le ayuda a los niños a etiquetar y identificar las emociones de una manera muy gráfica, porque también utilizamos colores. Para esta actividad necesitamos cinco hojas blancas o de cuaderno, lo que tenga en casa. Necesitamos colores, marcadores, crayolas, también lo que tengas en casa. Y podemos utilizar la asistencia de los niños mayores, que de pronto nos ayuden a crear los monstruos, no tienen que ser perfectos. Es importante también escribir cada emoción. Así los niños a los que les estamos enseñando no sepan leer aún. Es muy importante que tengan también la descripción escrita. La alegría la vamos a pintar de amarillo. La alegría es cuando te dan cosquillitas en el pecho, cuando te brillan los ojos, cuando sonríes y estás feliz. Esto le ayuda a los niños a regular sus emociones. La tristeza la vamos a colorear de azul. Una vez más es importante que los niños hagan parte de todo este proceso. La calma, siento calma cuando rezo, siento calma cuando medito. El miedo va de color negro. Cuando apagan la luz, siento miedo cuando perros grandes ladran. Cuando hay una tormenta, la rabia la vamos a pintar de rojo. Esto es una emoción muy compleja que además la sentimos todos y lo sentimos los niños. Y muchas veces cometemos el error de hacerlos avergonzarse de ese sentimiento que es tan natural para todos. Entonces es muy bueno que ellos aprendan a etiquetarlo y a identificarlo, porque muchas veces eso es lo que necesitan para calmarse. Es importante hablar de todas las emociones con los niños. Explíquenles qué significa para ustedes. El papá y la mamá pueden decirlo. Los hermanitos también pueden tomar turno. Los que estén en la casa. Y a lo último, darles como esa oportunidad a los niños pequeños de que ellos den su propio ejemplo. Yo me siento en calma. El color es verde. Y nos vemos en una próxima cápsula de actividades caseras. Bueno, ya estamos en casa. Aprendemos con buen comienzo. Hoy ya tuvimos varias clases. De inglés aprendimos. Ya aprendimos español con el tema de los cuentos. Ahora vamos a seguir con la música. Y recuerden que la última vez también habíamos dejado tareas. Era reconocer cuáles eran esos elementos que teníamos en casa que nos generaba sonido. Y además de generar un sonido, por supuesto que conectaba con nosotros. Porque hay sonidos que pronto nos dicen, no, este no me gusta cómo suena. Este sí me gusta cómo suena. Entonces acá tengo al profesor Juan Calle, que es nuestro maestro de música. Y hoy vamos a seguir aprendiendo sobre estos elementos que encontramos en casa. Claro que sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Feliz otra vez de estar acá. Ya me dijeron en el anterior programa, salí a la calle y me dijeron, ve, Paola. Estabas muy emocionada con esos instrumentos musicales, recordando la infancia. Y les dije, sí. Bueno, efectivamente, eso empieza a despertar un montón de emociones chéveres. Sí, total. Yo siento la verdad que la acogida ha sido muy buena y creo que todo el mundo está como pensando en clave de niño, que es como la idea. Que todos volvamos a recordar cómo fue que empezamos acercándonos a la música, cómo fue que empezamos acercándonos al sonido. Y bueno, retomando lo que vimos la vez anterior, estuvimos viendo puros elementos de casa. Y quisiera recordar que esos elementos de casa no necesariamente hacen parte de las orquestas tradicionales. Yo hice parte de una orquesta también hace mucho tiempo como trombonista. Pero estos son cosas más de elementos cotidianos que podemos encontrar con los cuales la capacidad de composición, que el cerebro tiene la capacidad de organizar sonidos, lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? En vista de la cantidad de videos que nos enviaron los niños, que les quiero agradecer muchísimo a los papás también, lo que vamos a hacer es hoy bajarle mucho y ser muy, muy cuidadosos en el detalle del sonido. Vamos a tomarnos el tiempo para escuchar muy bien las posibilidades de cada elemento que nos puede dar. Y lo que vamos a hacer es algo muy interesante, lograr asociar el sonido con la palabra. Ahora, entonces, vamos a empezar de una forma muy sencilla. Aquí hay miles de elementos que tenemos normalmente en la casa, desde juguetes hasta elementos caseros, como lo vimos la vez anterior, y vamos a tomar algunos. Entonces, si yo tomo una patineta, que es posiblemente uno de los juegos que más los niños tienen, y yo lo coloco contra la mesa y lo voy a desplazar. Ese sonido, ¿cómo lo podríamos describir? Es decir, ¿qué palabra podríamos asociar a ese sonido? Entonces, vamos a ir primero a buscar la palabra, y por eso dije, le vamos a bajar hoy a todo, 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 y nos vamos a enfocar a hacer muy buenos escuchas. Una palabra, por ejemplo, Pau, que nos pueda ayudar a describir este sonido cualquiera, preferiblemente palabras de niño, no rebuscadas, como lo dijo ahorita el profe, sino palabras sencillas. ¿Cómo le pondríamos a este? A mí se me ocurre uno, tipo niño, tipo niño. Se me ocurre, por ejemplo, que de hecho llevo muchos años investigando sonido con niños, y se me ocurre, por ejemplo, chi-ye-ta. ¿Qué es chilleta? Estamos pensando en la misma, es lo que le dije, yo esta palabra no sé si sea válida acá. No, 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 y los niños tienen una cosa muy interesante, que no tienen... Filtros. Exacto, y no tienen como esa parte condicionada del adulto, y ellos pueden entrar más fácilmente a crear palabras. Es muy importante, y esto se lo quiero decir a todos los papás con mucho aprecio y con mucho cariño, que no los corrijan, ni les borren en la hoja, porque el adulto cree que es un error, pero el niño lo que está haciendo es tratando de asociar, que el cerebro es experto en esto, tratando de asociar una palabra a un sonido. Entonces voy a colocarlo aquí como chilleta y lo voy a mostrar. Entonces tengo mi primer sonido que ya identifiqué, ya lo conozco, me siento bien con él y le pongo chilleta. Pero aparte, para recordarlo, no necesitamos ser expertos dibujantes, cada quien hace sus propios dibujos. Le voy a agregar esa patineta que tengo allí para recordarlo, y ese es el primer sonido. Ahora vamos a trabajar con este, este es de mis perros, tengo dos perros, uno se llama Coqui y la otra se llama Siena, y con esto es con lo que los cepillo. Y como yo sé que en muchas casas hay también perros, vamos a mirar qué tipo de palabra nos surge con un sonido como este, si yo cojo un elemento como esta piecita de madera. Vamos a mirar. Esto como a qué nos suena. La carrasca tradicional. Suena carrasca tradicional, pero vamos a pensar en clave de niño. Esto, ¿qué nombre le podríamos poner? Los que compartimos con niños nos encantan porque tienen una creatividad increíble. De hecho, los artistas nos gusta mucho relacionarnos con niños porque tienen esa mentalidad más libre. Por ejemplo, se me ocurre, se me ocurre. Vamos a ponerlo con otro color. Dentalófono. Dentalófono. Vale, dentalófono. ¿Y qué ocurre acá? Que el cerebro lo que hizo, yo no tenía esto planeado. Este dentalófono lo que está haciendo es una combinación en mi cerebro de dos palabras con un sonido. Estoy haciendo como una especie de interfaz, que el cerebro es experto en hacerlo, en sacar bancos de memoria de una parte y juntarlos a una imagen, que en este caso es una imagen sonora. Entonces, denta, hilófono está asociado con ese cepillo que yo, para perros, lo voy a dibujar acá de una forma muy corta, solo para recordarlo. Lo voy a colocar acá. Pero aparte de eso, recordemos con qué lo toqué. Lo toqué con un palito de madera. Entonces, voy aquí a mi forma a clasificar, que es otra función importante del cerebro. En neurodesarrollo se llama funciones ejecutivas también, todo lo que tiene que ver con planeación, todo lo que tiene que ver con organización, con clasificación. Y aquí yo estoy clasificando sonidos. Hoy también quise hacer esto despacio y lo voy a seguir haciendo, porque es muy importante que todas las agentes educativas y todas las mamás y los papás comprendan que no se necesita ser músico para desarrollar las cualidades de observación, en este caso auditivas. Sé que dije observación, pero lo estoy refiriendo a la parte auditiva, a esa escucha que se va perfeccionando con los días. Y vamos a hacer un tercero ejemplo. Vamos a ver cómo está la creatividad. Una cadena. De pronto no está tan interesante, desde mi punto de vista. Ah, suena completamente distinto. Sí. Vamos a mirar. La idea es que en las casas le bajen a la velocidad de lo que se hace siempre a veces con mucha premura. Y de pronto suena distinto así. ¿Ves? Una cosa es tocar por un lado y otra cosa es dejarlo caer. Como yo experimento o puedo revolver un sonido. Ahora lo que hago, ¿qué es? ¿Puedo escoger uno de esos tres o clasificar los tres? Entonces, ¿con cuál te quedas tú, Pau? Ay, con el que gira, sí. Con el que gira. ¿Cómo se llamaría? No sé cómo se llama, pero ¿sabe qué me recuerda? Sí. Cuando uno se montaba con los niños en esa cosita que todavía existe mucho y da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas un poquito. ¿Y cómo se llama esa cosita? Ay, yo no sé, carrusel, no sé. Listo. Entonces, cojamos carrusel, cojamos carrusel e inventémonos una palabra como los niños lo hacen. Licuadora. Tengo vidrio, tengo una cadena de metal y tengo el carrusel. ¿Qué se me ocurre? Bien original. Bien original. Chicos de producción, por favor. Ejemplo. Vidrio cel, vidrio... Vidrio... Cel. Vidrio cel. Sí. Vidrio cel. Vamos a ponerle vidrio cel. Muy bien. Ya le hicimos entrar en modo niña. Vidrio cel. Vale. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Dibujamos la jarra. Ahora, repito, cada niño es experto en cómo dibuja. Y a esto le vamos a sumar también la cadenita que ya teníamos acá. Vale. Y así puedo continuar creando diferentes estructuras de sonido que son infinitas, porque vuelvo a recordar. Una cosa es esta cadena, que ya nos inventamos que es el vidrio cel, pero otra cosa es coger canicas en la casa. Vale. O cualquier elemento y ahora prestar atención. Este sonido tiene unas características muy diferentes. Lo voy a colocar acá a este. Completamente. Prueba, ¿por qué es tan importante clasificar? Clasificar es muy importante porque, como lo decía ahorita, el cerebro tiene una necesidad imperiosa de organizar. Y en la clasificación es donde yo encuentro conjuntos, diferencias, formas, estilos. Es decir, un cerebro entre mayor capacidad de clasificación tiene es un cerebro más sofisticado. Es decir, busca más detalles, logra reconocer más diferencias. Entonces, el asunto es que los niños y las niñas, mientras están expuestos a la diferencia, tienen mayor flexibilidad. Y esto inclusive lo digo en el orden social. Entre más diverso soy, entre más amplio soy en mi pensamiento, entre más flexible soy, pues soy una persona más tolerante. Y la idea es que el sonido, quien lo creyera, trabaja muchísimo la tolerancia, que la necesitamos tantísimo. Porque ahora yo me doy cuenta que en el mundo, que es un error de la educación tradicional, y siempre lo he dicho a los que me conocen, la educación tradicional busca para cada pregunta una respuesta única. Y no es cierto. Yo puedo tener una pregunta y puedo tener mil formas de responderlas. Y obviamente lo que permite acercarse al sonido de esta forma es encontrar diferentes maneras. Pero, ¿qué pasaría si yo mezclo ahorita mi botella de vidrio, dejo mi cadena, pero agrego otra cosa? No es igual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la medida en la que yo siga mezclando, yo puedo tener mis listas completas de nuevas formaciones de instrumentos nuevos, porque al combinar uno con otro, ahora tengo un instrumento nuevo y eso es muy emocionante. Pero fuera de eso, voy a ampliar el espectro o la cantidad de palabras que yo puedo manejar en mi lenguaje. No es lo mismo tener una palabra que tener varias palabras y que yo tenga la confianza como niño de crear. Entonces, ¿qué es el mensaje que quiero enviar con esto? A los papás, a las mamás, a las cuidadoras, a las agentes educativas de buen comienzo, abran su mente, uno, a que la música no es exclusiva de los artistas, a que el sonido está en todas partes, que es lo que nos identifica en esta serie. Y tercero, yo puedo crear con cualquier elemento nuevas familias. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Como yo tenía, hasta ahorita miren que tenemos muchos elementos, como yo creé mi vidricel, que solamente era con la cadena y el vidrio, ¿correcto? Voy a dejar entonces las canicas por acá. Tenía, este es el tercero. Tenía el dentalófono conformado y tenía la patineta. Entonces, ahora cuando yo tengo estos tres elementos, quiero recordar que hay miles de posibilidades y ustedes pueden jugar con todo en sus casas, creando. Ahora, ¿cómo puedo hacer para crear una mini obra de tres instrumentos? Una mini obra. Ahora, entonces, se me podría ocurrir, con ayuda de mis familiares, que Pavo va a tener uno por acá. Esta es mi favorita, definitivamente. Definitivamente. Es lo tuyo, es lo tuyo. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a dialogar en una conversación? De eso se trata un poco la música. Y empezamos a crear cosas nuevas. Entonces, yo voy a empezar, como lo hicimos la semana anterior, en un primer paso, yo voy a empezar haciendo un sonido. Tú no tienes que seguirme, pero sí inspirarte de ese sonido. Y podemos combinar. Exacto. Vamos a inventar acá. Total, la idea es inventar y cambiar. Vamos a la patineta de una vez. Ajá. A dos manos, mucho más interesante. Y ahí está subiendo el río. Y le estamos mezclando sonidos del cuerpo, los sonidos que acabamos de crear. Y ahí tenemos una primer forma de crear música con otros y una primera orquesta. Entonces, nosotros hicimos todo el tiempo ahorita, ta, 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 ta. Los músicos, que sé que también hay músicos viéndonos, saben cómo se escribe eso musicalmente, pero no nos vamos ahorita a meter en lenguaje de música, no. Pero sí podemos hacer, lo que hacen muy bien los niños, es que ellos grafican a su forma con palos, con círculos, con lo que se les ocurra, ese, ta, 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 ta. Entonces, yo tengo, ta, 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 ta. Tengo cinco sonidos. Ta, 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 ta. Y los cuentan y luego tratan de graficar. Que estos tres primeros, por ejemplo, son ta, 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 ta. Y pueden ser cualquier símbolo. Yo utilicé la X. Pero aquí no interesa, aquí lo importante es que el niño empiece a recordar lo que inventó y que lo pase a la parte gráfica. Entonces, yo puedo recordar que esta primer parte la hice con mis tres instrumentos, que eran la patineta, ejemplo, la patineta, luego tenía el cepillo y luego tenía la botella que está en negro con la cadena. Vale, entonces me tomo el tiempo de describir y recordar que este... Profe, ¿por qué es tan importante los colores? Y veo que respetas en cada paso que vamos dando, que si es la patineta y el nombre lo hicimos con el color azul, entonces todo va con color azul y no mezclas ahí los colores. ¿Por qué esa diferencia? El color lo que nos va a ofrecer es ese principio de la clasificación de lo que hablamos ahorita. Entonces, yo ahorita asocio el nombre con el dibujo del instrumento, la parte gráfica y luego ya tengo también el color, que me ayuda a identificar y hacer lecturas rápidas, ¿correcto? Entonces, yo puedo tener colores, si no tengo colores en la casa, perfectamente lo puedo hacer a lápiz. Pero lo que quiero que entendamos acá es que entre más organización yo tenga, más fácil recordación lo voy a tener. Entonces, si mañana yo recojo, me gustó esta pieza y mañana nuevamente quiero crear otra cosa, ahora yo puedo combinar un set nuevo de colores. Entonces, vamos a hacer un segundo ejercicio, creo que todavía tenemos tiempo, ¿cierto? Yo creo que nos va a tocar dejarlo para la próxima. Ah, mejor, mejor. Queda con invitación. Resumamos el tema de hoy y les dejamos la tarea a todos nuestros chicos en la casa para que en la próxima tengamos la tarea lista y podamos continuar con el proceso porque recuerden que este programa lo vamos a tener todos los martes y todos los jueves de dos y media a tres y media de la tarde. Entonces, no hay ningún problema porque vamos a seguir con este proceso musical y de sonidos. Perfecto, entonces, recordando, lo que hicimos fue asumir o tomar todo lo que nosotros tenemos en la casa disponible, que es un mundo, es un universo enorme. Luego, el segundo paso fue tener una hoja, tener unos colores, unos marcadores, lo que se tenga en la casa. Luego, encontrar combinaciones espontáneamente, buscar esos sonidos. Nosotros hoy encontramos tres sonidos, una primera combinación, una segunda combinación, una tercera. Esa fue nuestra línea. Y luego lo que hicimos fue escribir en cada uno de ellos para recordar esa asociación del nombre. Por ejemplo, recuerdo, chilleta, dentalófono y viricel, nuevas conformaciones de instrumentos para luego lograr un sistema de escritura base que me permita recordar qué fue lo que compuse. Es decir, cualquier persona que ya hace esto debería entenderse como un compositor y esa es la idea central. ¿Cuál es la experiencia que quiero que vivan? Porque la tarea, digamos que no es mi palabra favorita, pero sí la experiencia. La experiencia que quiero que vivan en la casa o que me gustaría invitarlos que la tuvieran es, hagan las combinaciones que quieran con los elementos que tengan en casa. Los sonidos que más les gusten, invéntenles un nombre. No le pidan permiso a nadie. Y luego, y luego, los escriben por colores para que los puedan recordar. Listo. Ahí nos queda la tarea súper clara. Esperamos la fotico con todos los nombres que se inventaron de esos sonidos. Los invito a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Casa Aprendemos. En Casa Aprendemos. Estamos con buen comienzo y les cuento que llegó el momento de hacer ejercicio, de estirarnos un poquito en casa, de hacer esos ejercicios que podemos compartir en familia. Y vamos a hablar también de las madres gestantes, que ejercicios pueden hacer y compartir en familia. Y para eso me encuentro con el profesor Juan Felipe, licenciado en Educación Física. Profe, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Pau. Mi nombre es Juan Felipe, como lo dice, licenciado en Educación Física, formador de la Estrategia Activa Física para Gestantes del INDER de Medellín. Hoy venimos acá a traer una rutina de ejercicio que podemos trabajar en casa, cómo podemos meter a todos los miembros de la familia que nos acompañen en el ejercicio en casa, que es algo muy importante. Listo. Y más en esta época, profe. Empecemos con los ejercicios que hoy sí estoy preparada, lista, para arrancar y hacer ejercicio con todos ustedes. Claro que sí. Vamos a empezar entonces, Pau, con movernos un poco. Siempre hay que tener presente que en el ejercicio, así estemos en casa, vamos a meter un calentamiento. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a empezar entonces con una movilidad articular a nivel de la cintura. Eso es. Eso, todos. Este ejercicio lo pueden hacer los niños, las abuelas, también lo pueden hacer las madres gestantes, ¿cierto? Claro que sí. Estamos para promover ejercicio en toda la población, en toda la familia. Vamos a hacer movimiento al otro lado. Listo, al otro lado. Muy bien. Ahora vamos a hacer un movimiento adelante y atrás. Listo, desde la cadera. Eso, Pau, muy bien. Entonces, recuerden, la idea es que usted se ejercita en casa. Quien está allá, la madre gestante, si tienes otros hijos, si está el papá, está la abuela, está el primo, todos podemos ejercitarnos. La idea es hacerlo de manera segura y que nos motivemos todos a estar en casa. Vamos a hacer movimiento de los brazos. Atrás. Bueno, ¿cuánto tiempo es recomendado hacer ejercicio en casa? Pues que usted diga, no, con 15, 20 minuticos tenemos. Bueno, vamos ahora hacia adelante. Pau, muy buena esa pregunta. La idea es que en promedio podemos trabajar alrededor de media hora, ojalá hasta una hora, para que logremos tener, o sea, logremos tener en la semana un buen cúmulo de ejercicio, hablando más o menos de hacerlo tres veces a la semana. Bueno, listo, vamos ahora a levantar la pierna arriba, derecha. Vamos a hacerlo diez vecesitas. ¿Diez? Tres, sí. ¡Oh, Dios! Cuatro, cinco, eso es, seis, siete, vamos, ocho, nueve y diez. Vamos con la pierna izquierda, vamos a llevarla arriba. Uno, dos, tres, eso es, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, vamos, ocho, nueve y diez. Ahora, en el puesto vamos a hacer un trote. Mira, este es un ejercicio que normalmente puede hacer cualquier persona, inclusive una madre gestante, un adulto mayor, obviamente reduciendo el impacto y que a los niños en general les motiva mucho. Les gusta mucho. Claro que sí, porque tú les vas a decir, vamos a correr. Listo, exacto, y ellos van a estar ahí. Eso. Y este trote que estamos haciendo le podemos hacer algunas variantes, es como ir adelante y atrás, y eso nos va a permitir desplazarnos por el espacio que tengamos en casa. Y no se necesita tampoco un espacio muy grande. Claro que no, Pau. La idea es adecuar, qué sé yo, el cuarto, la sala, y eso nos va a permitir desarrollar la rutina en casa. Muy bien. Listo. Ahí terminamos entonces nuestra fase inicial, que es el calentamiento. Vamos ahorita a tener una rutina corta con algunos elementos en casa. Nosotros en este caso tenemos una colchoneta, en casa si no tienes una colchoneta, lo puedes reemplazar por una toalla, una sábana, una alfombra. Y vamos a utilizar también otros elementos que pueden ser dos botellitas de agua, dos libras de arroz, dos cositas que te generen peso en casa. Listo, para estos ejercicios. A ti te voy a prestar estos dos. ¿Están pesaditos? No, no, no. Y yo voy a tener este termo que tiene agüita. Vamos, como hoy estamos motivando a que los niños se muevan en casa, que es algo muy importante, vamos a ponerle a los ejercicios algunos nombres para que ellos se asocien y se vinculen mejor. Perfecto. Listo. Entonces, este primer ejercicio que vamos a promover es una sentadilla. Mira, vanando atrás. Yo las hago junticas. Y llevando arriba. Eso es, y llevamos arriba. Y este ejercicio para los niños lo vamos a llamar el gorila. El gorila. Vamos a hacer ocho veces, llevamos como dos. Vamos, tres. Eso es, cuatro. Cinco. Recuerda, este ejercicio lo puede hacer también la madre gestante. La abuela. Siete. Y uno más. Y ocho. Muy bien. Vamos a descargar nuestro elemento y vamos a ir a la colchoneta. Listo. Vamos a estar de rodillas y vamos a ponernos en esta posición. Un ejercicio que es muy indicado también, que nos va a ayudar a relajar la espalda, tanto para esa persona, adulto mayor, madre gestante que está allá en casa y que le duele la zona lumbar y que a los niños les gusta mucho. Y es el gato. Saco la cadera, mirando al frente y meto la cadera. Listo. Sacamos la cadera, Pau. Mirando al frente. Muy bien. Y metemos. Listo. A los niños, ¿cómo les vamos a decir que este ejercicio se llama? El gato. El gatico. Listo. Y otra vez. Saco la cadera y metemos. Vamos a hacer los dos más. Sacamos la cadera y metemos. Y uno más. Sacamos la cadera y metemos. Muy bien. Vamos con un tercer ejercicio que también podemos hacer. ¿Qué va a ser la plancha? La plancha. Plancha. Apoyo en antebrazos y punta de los pies. A los niños lo vamos a llamar la iguana. La iguana. Perfecto. Ojo pues. En casa vamos a hacer la iguana. Vamos a sostener unos 15 segundos. Uno. Dos. Acá es donde empiezo a hacer caras y todos en las casas. Yo quiero que vean a Pao como está. Va súper bien. Ay, auxilio. ¿Cuánto llevamos? Catorce. Quince. Dieciséis. Tres, dos y uno. Muy bien. Muy bien. Eso. Miren que es cortico. Y vamos con otro más. ¿Qué va a ser? La ranita. Entonces vamos a apoyar la cadera sobre los talones. Abrimos nuestras rodillas a los lados y nos vamos a extender hacia adelante. Eso es. Muy bien. La ranita. Muy bien. Este también lo pueden hacer todos en casa. Claro que sí. ¿Por qué es tan importante hacer ejercicio en familia? ¿Eso qué nos permite? Mira, hacer ejercicio en familia tiene algo muy importante, Pao, y es lo siguiente. Va a permitir fortalecer el vínculo dentro de la familia. Va a permitir comunicarnos mejor con los niños. Cuando tenemos niños en casa, cuando los invitamos a hacer ejercicio, eso nos va a permitir tener una mejor comunicación con ellos. Va a servir para ellos de una manera integral. Les va a permitir tener un desarrollo desde un ámbito biopsicosocial. ¿En qué sentido te digo esto? De que el niño cuando está en el ejercicio, en la rutina del juego, va a desarrollar varias habilidades. Que es la parte de expresarse libremente, se está activando físicamente y además le permite relacionarse con los demás miembros de la familia. Y además de lo importante que es que se promuevan las rutinas de ejercicio desde pequeños. Más o menos en una de los seis meses a los seis años vamos a crear esas rutinas en el niño. Listo, profe Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Acá les cuento esta rutina fácil, sencilla para compartir en familia, bajar las tensiones y además equilibrar en el hogar. De pronto todas esas cosas que pasan en el día a día, entonces media horita apenas es todos los días o tres veces a la semana, como lo decía el profesor Juan Felipe. Muchas gracias, profe, por acompañarnos en el programa. Claro que sí, gracias a ti por permitirme este espacio, mostrar que el ejercicio en casa es algo que nos va a motivar, va a permitir generar una buena relación entre todos los miembros de la familia. Y además que crea rutina, de verdad que crea rutina en el niño, entonces es algo que hay que mostrarlo como un ejemplo para ellos. Bueno a todos, muchas gracias por estar conectados en casa, aprendemos con buen comienzo. Muchas gracias y recuerden que nos vemos todos los martes y jueves de dos y media a tres y media de la tarde. Que tengan todos una feliz tarde.